Banco Atlántida desde 1987 ha dicho presente a la Teletón, poniendo a disposición del pueblo hondureño nuestras agencias como centro de recaudación de sus donativos y a través de los años hemos realizado las más diversas y creativas promo Teletones y este año 2020 nos sumamos con la Lotería Online del Amor para que todos los hondureños puedan realizar su donativo en nuestras agencias, autobancos y Atlántida Online. Por cada 50 lempiras reciben un boleto electrónico para participar en el sorteo de 6 premios en efectivo de 50 mil lempiras cada uno. Entre más dones, más oportunidades tienes de ganar. Estamos seguros que con la promo Teletón que este día están lanzando de la Lotería Online del Amor, nuestra población hondureña va una vez más a solidarizarse con todos aquellos compatriotas. Así es que muchas gracias Banco Atlántida por seguir creyendo en la Fundación Teletón. En tu corazón está la alegría de ayudar, muévete por la Teletón. Esta es la Lotería del Amor que te mueve con la Teletón. Solo tienes que donar 50 lempiras y participas ya. Muévete, muévete. ¿Qué esperas? 6 premios en 50 mil te esperan. Participa ya en Banca Atlántida, la Lotería del Amor te mueve por la Teletón. Muévete, muévete. Por la Lotería del Amor. ¡Muévete!